Le queda la pelota entonces señoras y señores, ahora Menose, Aria pide calma al ataque carbonero Maquinade, a la defensa, atención, y también calma, se viene Peñarol, gana Cristóforo, ahí va el pelotazo al medio, pasan todos y está, gol, gol, Mendes, gol de Peñarol Mendes, el pase al medio, y Mendes la manda a guardar, Peñarol abre el enmascador, 78, Peñarol 1, Nacional 0, Mendes, gol. Y bueno, acá Peñarol que encuentra la apertura del score en 78 minutos y medio, una buena sujeción de toques por parte del carbonero por el sector derecho, que arrancó con Ignacio de Quintana, que buscó el pase al hueco, ahí encontró a Kevin Mendes, solo que define sobre el vertical izquierdo, el arco de Rocheque, nada pudo hacer, y Peñarol, Peñarol que ya le está ganando el clásico a Nacional, quedando, sé malo que vaya, y se va a Cristian Ferreira, Peñarol 1, Nacional 0, la apertura del score aquí en el campeonato de sí. Y viste, gol, en Deportes Libre Radio, canal deportivo en YouTube. Bueno, mirá que lindo se pone el clásico, ya veo todo Peñarol tirado atrás y todo Nacional arriba, si esto se haga así a los últimos minutos, y de contragolpe Peñarol contragolpeando como en los viejos tiempos. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar, a mí me parece que le robó Gutiérrez en sacar a Pereiro, la más clara Nacional la generó Pereiro. A ver qué pasa, va Diego Rodríguez, va a ganar Peñarol este clásico, no lo veo con respuesta Nacional, se viene el contragolpe, a ver qué pasa, se viene el contragolpe, va Peñarol, se viene ahora el pelotazo largo y está el segundo, remate, gol, 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 de Peñarol a los 89 minutos, explota el campeón del siglo, y Peñarol gana 2 a 0 el clásico de contragolpe, Nacional mal parado, jugado arriba, yo insisto, le erró en los cambios Gutiérrez y perdió el clásico, después que hizo los cambios, el equipo fue otro, Peñarol 2, Nacional 0, la Quintana, el gol. Y acá llegó ahora sí, se liquidó el partido a favor de Peñarol, Nacional que estaba pasando muchas zozobras en el fondo en los últimos, por lo menos diría, 15 minutos, donde Peñarol fue mucho más que el conjunto tricolor, siempre buscando las espaldas de los laterales, en este caso, en la zona donde más le complicaba a Nacional defender, Cándido que no pudo, después intercambió la línea con Lozano, volvió a cambiar con Camilo Cándido, y el error obviamente en la defensa de Nacional fue tremendo, que quedó muy mal parado en el fondo, eran dos contra uno, Cándido que sumó hacia arriba, tocó, en este caso, el pase al medio para que encontrara a Matías Arezzo, Matías Arezzo se la dejó al futbolista, en este caso, el número 25, Ignacio Laquintana, que solamente tuvo que definir para mandarla a guardar, Peñarol 2, Nacional 0, se queda con el clásico el Carbonero, cuatro más al talón en el 94, vamos. Se queda con el clásico Peñarol, ¿cómo vivimos el gol? ¡Viviste el gol! En Deportes Libre Radio, un canal deportivo en YouTube. ¡Viviste el gol!